Un nuevo deslizamiento de tierra se originó la tarde y noche de lunes 18 de marzo, poniendo en peligro de derrumbarse tres casas en el sector denominado Orquídea Sur y por lo mismo la primera autoridad municipal hizo conocer oficialmente el problema tanto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos como a otras autoridades para que ayuden en las medidas de prevención frente al problema. La maquinaria municipal, incluido volquetes y cargadora y maquinaria particular, bajo la dirección del ingeniero Edinson Naranjo, principal del Departamento de Obras Públicas, están trabajando en el desalojo de tierra, pero la casa de hormigón armado que queda en la parte alta del cerro, cuya construcción se inició con permisos otorgados en administraciones pasadas, está en un lugar sumamente peligroso y en estos momentos se ha deslizado significativamente, pudiendo ocurrir consecuencias fatales de no tomarse las urgentes acciones correctivas. Los dueños de las casas están desesperados, mientras tanto el alcalde José Cueva González, presidente del Comité de Operaciones Emergentes, sigue gestionando el financiamiento de obras ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, puesto que el suelo de piñas es limo arcilloso y fácilmente se derrumba con los torrenciales aguaceros. Se dijo que el lunes anterior volvió a llover fuerte cerca de una hora en Orquídea de los Andes y los cerros están pasados en agua con el peligro inminente de deslizarse.